Este domingo 20 realizamos la tradicional carrera de mozos y camareras después de dos años que no lo pudimos realizar por la pandemia. La largada es a las 11 de la mañana, no hay media acreditación y bueno, si llueve, si tenemos mal tiempo, se va a postergar para el próximo domingo 27 de noviembre. Quiero decir a todos los compañeros que todavía no se pudiera notar la inscripción está abierta hasta el viernes 18 en nuestra sede de calle Presidente Roca 10.35 pero el día de la carrera, el que no se puede acercar hasta el día viernes lo puede hacer al momento de la acreditación, 9 y media de la mañana en la calle San Martín y Oributo donde va a estar la largada y ahí vamos a estar haciendo el evento porque no solo es la carrera el evento tiene muchas más cosas, vamos a hacer sorteos para todos los participantes importantes sorteos para todos los que participan en la carrera vamos a tener un DJ o vamos a cerrar con un show musical. Esperamos que sea, que concurra mucho, la verdad que es un atractivo lindo para la ciudad ya que hace poco tenemos una conquista que fuimos nombrados ciudad turística no reconocido por la Cámara Empresaria, así que esto es un atractivo más. Ahora hay categorías de hombres y de mujeres libres ya no tan siempre, vienen a participar, les gusta, les gusta a los chicos a demostrar su destreza y su habilidad con la bandeja ya que laburan todo el año lo quieren hacer así que va a estar muy lindo, los esperamos a todos que vengan y puedan participar.